El tal paro nacional agrario no existe. ...hasta el corazón de Boyacá, el epicentro de la protesta campesina más grande de los últimos tiempos. Caminos bloqueados, mercados desabastecidos, millones de litros de leche vertidos por el sifón. Quiero rendir tributo desde el fondo de mi corazón a uno de los mejores presidentes. Muchas gracias, muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe ha sido un amigo de los parlamentarios. Lo menos que esperaría las FARC es que pidan perdón. Perdón por qué, perdón por levantarme en armas, perdón por defender las banderas de la justicia. La simple belleza humanidad no puede quedar pura. Eso sí, viene a la casa. Tiene que haber penas. Para los guerrilleros, cero cárcel. ¿Cómo se les ocurre pensar que vamos a aceptar que la guerrilla tenga sus armas? Conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, se la tienen que ganar. Tienen que ir a campaña. Tienen que ir a campaña. Los acuerdos con la guerrilla son los siguientes. En el Senado habrá cinco senadores de las FARC y cinco representantes a la Cámara. ¿Por qué un estratega político asesoraría a un candidato como el que vimos en el video para convertirlo en presidente de un país? Yo creo que puede ser por una de dos razones. La primera porque no saben lo que hacen y la segunda porque sabiendo que el presidente, o en este caso, en su primera elección, el candidato Juan Manuel Santos, siempre ha sido un mal producto, se imponen el reto de venderlo, lo cual, por supuesto, implica un doble esfuerzo. Aquel video recoge apenas una pequeña muestra de una infinita colección de incoherencias, contradicciones e inconsecuencias. Pero aún así, fíjense ustedes, Santos fue elegido para ocupar la presidencia dos veces. La primera cabalgando sobre el prestigio de su antecesor y la segunda de una manera que ni siquiera quiero recordar. Llevo años repitiendo que la clave del éxito de un político se encuentra en la fórmula de las tres Cs, que son consecuencia, coherencia y corazón. Pero de eso no se consigue mucho por estas tierras. No solo se requieren esos tres elementos para resultar elegidos, sino también para gobernar, que es el momento en el que acaecen las circunstancias más difíciles para un líder, cuando está gobernando. En eso, profesor Mocos, yo lo puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Mentira. A las FARC se le agotó el tiempo. Mentira. Colombia. Colombia está saliendo de su pesadilla, de secuestros y de violencia. Mentira. Mentira. Mientras insistan en métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano, no hay la más mínima posibilidad de diálogo y los seguiremos enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza. Mentira. Queridos docentes, yo cumpliré mis compromisos con los maestros de Colombia. Mentira. ¿A ustedes les parece que el presidente es coherente? Un hombre que como candidato dijo una cosa y como gobernante se ubicó en las antípodas de aquel discurso, él se excusa alegando que solo los idiotas no cambian de opinión. Yo creo en realidad que la cuestión es distinta. El presidente hizo todo lo contrario a lo que indican las más elementales normas de coherencia. Se presentó como candidato antagonista de unas ideas. Gracias a ello barrió en las urnas. Pero una vez notificado de la victoria, recogió el programa político del bando derrotado, lo limpió, lo puso sobre su escritorio y lo convirtió en la partitura de su gobierno. Y hoy vemos los resultados en cuanto a favorabilidad del señor presidente. Mis queridos amigos, un mal gobernante es una tragedia para el pueblo que lo tiene que padecer. Es una tragedia. El presidente de la república es prueba de ello. Se le percibe como un mal gobernante, yo creo que lo es. Se le percibe como un pésimo comunicador y es un pésimo comunicador. Se le percibe como un hombre incoherente y sí que es incoherente. Se le percibe como un hombre inconsecuente y es escalofriantemente inconsecuente. Para rematar, todo lo percibimos como un líder que no le pone corazón a lo que hace. Y claro, por andar satisfaciendo su infinita vanidad, desde que gobierna estas tierras entristecidas, no le hemos visto una sola acción de gobierno que haya sido emprendida con pasión. Corrijo, sí hizo algo con mucha pasión. Defraudar a aquellos que votaron por él en el año 2010. ¿Qué es lo que ha hecho? Colombia cuenta, por ejemplo, con un senador que se ha paseado por todos los partidos políticos en los últimos 20 años. Pasó de ser el más acérrimo defensor del gobierno que enfrentó sin titubeos el terrorismo, a ser un obsecuente promotor de un proceso de paz cargado de ilegitimidades que pone en grave riesgo la estabilidad de la República. Luego de arrastrarse con total desvergüenza por todos los partidos y movimientos, el senador de Marras ha dicho que quiere aspirar a la presidencia. Y habrá gente que probablemente vote por él. El problema que tendrá ese posible elector es que no sabrá por cuáles ideas estará votando, por las que el personaje defendía hace pocos años o por las que hoy repite como si fuese un exégeta de la antigüedad. Yo les aseguro que en los tiempos que corren, donde la gente sin distingo de clases o condición económica tiene acceso ilimitado a la información, va a ser muy difícil que especímenes como Roy Barreras pasen la prueba sin ser puestos en evidencia por la ciudadanía. Mi amable invitación a ustedes es a que hagan esta reflexión. Los estrategas políticos terminan siendo las fichas definitivas de una campaña. Nadie los ve, nadie los conoce. Toda la atención siempre está fijada en quien debe ser el candidato, pero detrás de él, moviendo todos los hilos, ejecutan el plan los estrategas, los consultores, para alcanzar la victoria. Injusto sería ser los responsables de los errores que cometen sus clientes con ocasión del ejercicio. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Debemos reflexionar muy bien antes de asumir una causa. Yo en mi profesión lo hago. Hay casos que no asumo porque todos tienen derecho a ser defendidos, pero no todos tienen derecho a que yo los defienda.